Las fiestas y posadas durante el mes decembrino, además de regalos, nos pueden dejar algunos kilos de más. Es común que al iniciar el año llegue el remordimiento por los excesos en la alimentación durante estos días, por lo que muchas personas recurren a métodos para bajar de peso, pero ojo con esto, ya que perder de peso es cosa seria y se debe tener cuidado, sobre todo con las dietas que están de moda, pues de no estar guiadas por un especialista en nutrición, más que beneficios nos pueden ocasionar serios problemas a la salud. Tener mucho cuidado en el alto consumo de líquidos y sobre todo no guiarse sobre una dieta demasiado rigurosa y demasiado limitante, puesto que recuerden que hubo mucho consumo de carbohidratos, mucho consumo de azúcares en este transcurso del mes de diciembre. Algunas de las dietas de moda incluso presionan para que consuman un tipo de suplemento especial o que compres un producto determinado que te garantiza los resultados. Además, la mayoría pone muy poco énfasis en una nutrición equilibrada y balanceada y en el ejercicio regular como un hábito de vida. Es por ello que médicos recomiendan acudir con profesionales en nutrición para la elección del método más adecuado para bajar de peso. Recuerden que siempre es muy oportuno el cuidado, sobre todo de un profesional, un profesional que los tenga bien monitorizados. Ahorita hay que hacerle saber a la sociedad que, bueno, por parte de la Dirección de Salud Municipal tenemos un departamento que es el departamento de nutrición, el cual de manera gratuita se hace una vigilancia estrecha para todo el ciudadano de ahome que así lo requiera. Las consecuencias adversas para la salud de este tipo de dietas son diversas, por lo que el sector salud alerta sobre ellas y recomienda informarse, pero sobre todo acudir a los especialistas para un tratamiento dietético adecuado de la obesidad. Carla Beltrán, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.